abranse las puertas, oígase alabanza, suenen cantos en las calles Cantos de esperanza y de regocijo, danzaremos en justicia Saltamos a nuestro Dios Han temblado las montañas, el océano bramó Cuando las gentes cantaron a Jesús el vencedor Si han temblado las naciones, cuando las almas perdidas Comenzaron a entonarle a Jesús el vencedor Y vemos que tu Dios te mueves en las naciones con un río Las almas volverán a Cristo Abran las puertas del cielo, preparen camino para el Señor Canten con nosotros Abran las puertas, oígase alabanza, suenen cantos en las calles Cantos de esperanza y de regocijo, danzaremos en justicia Oh, 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 oh Yeah, oh Han temblado las tinieblas, ante el canto de los santos Las corrientes como un río Nuestro quebranto lavamos Y vemos, y vemos que tu Dios te mueres En las naciones como un río Las almas volverán a Cristo Abran las puertas del cielo Preparen camino para el Señor Abranse las puertas Oíganse alabanza Suenen cantos en las calles ¡Vamos! ¡Canten con nosotros ahí! Cantos de esperanza Y de regocijo Danzaremos en justicia ¡Vamos Ale! ¡Vamos! 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 Con nosotros ahí Ábranse las puertas Oígase alabanza Suenen cantos en las calles Cantos de esperanza Y de regocijo Danzaremos En justicia Descanse en Dios Ahí en su lugar Donde se encuentra Eleva una oración al Señor Dele gloria a Dios Le cantamos con esperanza Porque nuestra esperanza Está en Él Y creemos que todos Se rindan de su majestad Todos se rindan de su presencia Todos se rindan Ante su gloriosa majestad Y hoy nos rendimos Señor a Ti Rendimos nuestro corazón Rendimos nuestra alma Nuestra mente Nuestras fuerzas Solo ante Ti Dios En tu río En tu río Estamos en tu río Estamos en tu río Danzamos 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 en tu río Vamos a hacer la presencia de Dios ahí Danzamos en tu río Danzamos en tu río Danzamos en tu río En tu río En tu río Vamos, vamos, vamos Denle gloria a Dios con sus palabras, con su mente